Hey que onda amigos estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez estamos aquí Bien, Splef acaba de empezar una partida y acabo de cambiar mi campo de visión, ahora está a 60 grados y perdón si no hablo mucho pero es que no me acomodo bien, la verdad es que lo veo un poquito muy de cerca y me siento más lento, siento que casi ni salto, a ver vámonos por aquí, lo tiré, no se se cayó solito, bien, ahora se cayó otro, yo lo vi, vámonos por aquí que no nos vayan a tirar Hay que tener cuidado, vamos a romper todo lo que podamos, todo, todo, todo lo que podamos Vamos, 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 vamos bien, vamos bien Uy 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 casi me cayó, me caí Bueno, vayamos por otra partida Bien amigos ya estamos aquí en otra partida de Splef, estoy en el servidor arc.lbsg.net y esperemos a que empiece esta partida que es en 4, ya empezó amigos, ya empezó, ya empezó, rompamos todo lo que podamos pero sin caernos esta vez Vayamos a por ese que está ahí, hay que tener un poquito de cuidado Uy 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 que no me rompan a mí Hola, hola, ¿qué pasó, qué pasó? Hay que tener un poquito de cuidado Rompámoslo, uy 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 uy, me quedé calladito, no importa Saltemos, saltemos, vámonos por aquí, vámonos por aquí, rompamos, rompamos, rompamos a que nos caigamos nosotros mismos Uy 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 uy, viene, viene, viene No le llego, en serio, no le llego, es que ya me acostumbré a mi campo de visión de 110 grados Miren a ese, miren a ese No llegué A ver, cambiemos el campo de visión a ver si soy yo o es el campo de visión el que me hace nub 110, listo Bien amigos, esperemos a que empiece, ya empezaron 3, 2, 1 Ya empezó, ya empezó, ya cambié el campo de visión Uh, me acomodo mejor, en serio, mucho mejor Estoy hasta arriba, estoy hasta arriba, que no me vayan a tirar, que no me tiren Oye, oye, puedo subir, puedo subir porque Recuerdo este mapa, amigos, en serio, este tipo de servidor lo quitaron hace un tiempo A ver, tiremos a esta, tiremos a esta, listo Ahora tiremos a ese que está hasta arriba Tiremoslo, tiremoslo, este servidor, uh, me tiraron, este servidor estaba hace ya un tiempo Era, creo que su IP era asp.lbsg.net Así era, pero por alguna extraña razón lo quitaron Bien, tiremos este, tiremoslo, tiremoslo, no te subas, no te subas, sí, bien Bien, 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 ahora vayámonos por aquí Vayámonos por aquí, este, bajemos yo creo Ya no hay, no, 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 aquí hay uno Cállate, 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 cállate papu O mamu Cállate, uh, yo me caí Bueno, pero se puede subir, se puede subir Yo sé que se puede subir, yo sé que se puede subir Por aquí, por aquí No, no, no se pudo, amigos, no se pudo Me están tirando, me están tirando Creo que ya valí queso Ya valí queso, como diría el Martín Pues todo vale queso Y rompamos todo esto por si alguien de arriba se cae Pues que caiga directamente hasta aquí abajo Tengo un poquito de miedo Tengo un poco de miedo, pero me siento más pro que antes A ver, rompamos todo esto Quiero tirar al de abajo, el que está aquí conmigo Para hacer unas escaleras por aquí A ver, hagamos las escaleras por aquí Agachémonos Vamos a subir Vamos a subir A ver, vamos, sigamos subiendo por acá Uy, sí, 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 amigos Podemos subir, podemos subir Genial, muy bien, muy bien Pudimos subir Un piso al menos Uy, uy, uy Creo que él también subió O no sé A ver, intentemos tirarlo Tengo lag, amigos Tengo lag Amigos, tengo lag Creo que ya valí Ya valí No estoy seguro No, no, no No valí A huevo No, cómo no se cayó Bueno, tiremos a este A este, a este Rompamos No, 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 ¿qué pasó? Rompamos Uy, 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 uy Vámonos, vámonos Vámonos, hijo Vámonos Vamos a tirarlo Algún día Tendremos Uy, yo me caigo Vamos a subir por allá Pero vamos a romper igual Todo esto Por aquí yo subí hace un rato Que yo sepa Sí Yo subí por aquí hace un rato O sea, amigos Ha subido hasta arriba Este sí me va a dar batalla Y yo tengo lag No puede ser Y miren Ahí venía, amigos Ahí venía Uy, uy, uy Un poquito de lag No hay problema Se cayó, se cayó, amigos Se cayó Bajemos con él Pero por aquí Oye, uy, uy ¿Qué pasó? Ya se me empieza a trabar ambos A ver, a ver, a ver Muere, muere, muere Muere, muere, muere ¿Por qué no te mueres? Bien, bien Este sí va a costarme Un poquito de trabajo Espero que No Oh, miren esto No te salgas Oye, uy, casi me tira A ver, rompamos estos No, 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 no Oh, gané Amigo, gané Sí, amigos Gigi, amigos Sabía que el campo de visión Tenía un poquito que ver Yo lo sabía Sí, ustedes también lo sabían Hola, ¿cómo estás? Ya conoces mi canal Se llama por un nombre Que no puedes pronunciar Así que no Vengas a hablar Yo soy un crack Nadie me puede superar Así que salte por donde entraste Yo no sé aparte a los haters Solo los que me apoyan Y me brindan su amor Y yo como siempre Les doy mi corazón Mi tiempo y atención Todo lo que yo tengo Por eso los amo Yeah, 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 yeah Mi nombre en YouTube Comienza con M Y termina como tú ¿Cómo yo? Pues claro En Y ¿Por qué? Pues porque entras como un noob Y sales como un pro No vengas a hablar Yo no soporto a haters Y menos como yo Por otro lado Yo sí amo a mis subs Y los demuestro con amor Yo no soy más youtuber Como tú Así que no Si no te gusta Ándate por un look Y como es mi nombre Pues mi nombre Comienza por mí Gracias Gracias.